y qué pasa señores que tal estáis aquí el señor gerai en un nuevo vídeo para el canal chicos qué ganas tenía de volver con vosotros de volver a subir vídeo al final entre unas cosas y otras se me estaba haciendo muy complicado volver a subir vídeos llamamos bastante sin subir ya os digo que por culpa del trabajo los que me sigáis en redes sociales lo sabréis entre trabajo he estado bastante malo la garganta la verdad que he estado fatal la voz me ha cambiado muchísimo de hecho me notaréis la voz un poquito distinta todavía porque no estoy curado al 100% pero bueno aún así ya tenía muchísimas ganas de subir vídeo y como estáis viendo en esta ocasión tenemos los mejores jugadores asiáticos para modo carrera chicos suscribiros si no lo estáis dejad vuestro like estamos ya cerquita de ser 700 señores en el canal que es un auténtico locurón y lo primero que tengo que decir antes de comenzar el vídeo como ya sabéis los jugadores pueden cambiar tanto de equipo como pueden cambiar de potenciales pueden cambiar de media así que si esto pasa no hace falta que me digáis en comentarios es que este ahora tiene más media es que este bueno chicos mirar la fecha del vídeo si lo estáis viendo muchísimo más adelante de que lo hayamos subido como digo siempre pues bueno que os sirva de vídeo orientativo o algo por el estilo primer jugador ataque cubo yo creo que todo el mundo va a conocer ataque cubo ya que es una de las promesas del fútbol asiático la mejor promesa de fútbol asiático con mayor repercusión porque es del madrid y demás 88 de potencial 4 de skills 4 de pierna mala puede jugar en banda puede jugar el segundo punta aceleración brutal muy buena agilidad buen equilibrio jugador que da gusto jugar con él porque cuando coge la pelota la verdad es que es súper divertido de usar así que este ataque cubo aunque la primera temporada salga cedido de la de la segunda en adelante es una auténtica bestia así que recomendadísimo cubo y vamos a pasar a este kim ninja que yo creo que es el jugador más interesante del vídeo y os voy a explicar por qué 82 de potencial que no es mucho lo primero que tengo que decir es que acaba contrato y tiene 8 millones de valor de mercado si no sabíais esto cuando un jugador acaba contrato podéis ficharle por debajo de su valor así que si este kim ninja e tiene 8 millones de valor de mercado le podemos pujar por 77 y medio y seguramente nos lo llevemos y es que tiene 190 de altura que es una auténtica barbaridad pero es que fijaos el ritmo 80 de velocidad 85 de fuerza y 77 de pase corto encima saca bien el balón es fuerte y rápido tiene un potencial aceptable así que este jugador para equipos de mediana tabla por así decirlo empezar modo carrera con equipos de mediana de media tabla y demás está súper interesante así que apuntaros este kim ninja porque es un locurón siguiente jugador kang y lee otro que seguramente le conozcáis muchos ahora mismo sale de delantero pero eso es un poquito trampa ahora vamos a hablar de ello 83 de potencial que tampoco es mucho pero que fijaos las estadísticas tiene buena agilidad buen equilibrio visión muy buena posición de ataque también muy bueno tiene 81 y precisión de falta que es bastante top finalización tiro lejano voleas efecto pase corto jugador trampa porque aunque salga de delantero si le cambiamos la posición a mco va a tener más media así que es un jugador interesante porque le podemos fichar con 74 por un valor de mercado menor del que realmente tiene porque en cuanto le cambiamos a mco va a subir la media así que kang y lee otro jugador del que podemos sacar bastante partir siguiente jugador tenemos a rizudo han un jugador que a mí en la vida real me gusta bastante 3 de filigranas 3 de pierna mala sale cedido a la primera temporada así que no lo podemos fichar hasta la segunda 82 de potencial buena agilidad buen equilibrio resistencia aceptable buena visión con postura decente también puede jugar de mco buen control de balón y buen regate tiro con el exterior encima doan muy buen jugador pasamos al siguiente que es este ataque giro tom y ya su hay que destacar las 5 de pierna mala del jugador japonés también puede jugar de lateral derecho pero nos interesa muchísimo más para central porque está bastante bien el ritmo es de centillo tiene buena resistencia buena fuerza para la media que tiene tiene buena agresividad robos capacidad defensiva y entradas de centilla 69 pase corto que tampoco está mal así que este tom y ya su tanto para central diestro como para central por la parte izquierda está bastante bastante bien siguiente jugador tenemos a yuki nari sugawara este japonés que juega en la z puede jugar tanto de lateral como de extremo derecho tiene buen potencial también con 80 que para la media que tiene pues no está mal y este sí que nos interesa más para lateral porque tiene buena resistencia y es que luego como veis tampoco es muy bueno porque no tiene tanto control de balón no tiene tanto regate por así decirlo pero bueno es un jugador bastante interesante y de los asiáticos pues es de los mejores chicos vamos a pasar al siguiente que es este son min q 4 de filigranas 79 de potencial como veis tiene un ritmo más o menos aceptable 80 de velocidad 81 de aceleración 72 de fuerza que para jugar en banda no está mal puede jugar incluso de mco tiene potencia de tiro 71 que tampoco está mal finalización 72 que bueno para tener 68 de media pues no está mal tiro con el exterior encima pues bueno este son min q de lo mejorcito de asia chicos vamos a pasar a dani arzani 82 de potencial este yo creo que le conoceréis algunos porque el año pasado la verdad que tenía bastante mejor potencial que este año el ritmo pues bueno es normalito y yo no sé qué pasa que tampoco yo lo recuerdo que el año pasado era bastante mejor que este año le han puesto regate y control de balón ahí más o menos aceptable pero es que luego tampoco destaca en nada estar tan y tiene ahí el rasgo de clase pero bueno es otro de los mejores asiáticos así que no podría faltar puede jugar en las dos bandas así que recomendado chicos vamos a pasar a por otro de los interesantes que es este hiroki abe este japonés del barça chicos 81 de potencial este sí es interesante porque fijaos el ritmo que tiene 89 de velocidad 87 de aceleración buen equilibrio resistencia más o menos de centilla para la media que tiene para empezar modos carrera con equipos bajitos y demás está bastante bien porque es rapidísimo y la verdad que da gusto jugar con este jugador porque desequilibra desequilibra perdonar chicos muchísimo así que este hiroki abe recomendado también ya ya habéis visto que tampoco tienen tanto potencial como otros países como otros continentes por así decirlo pero es que no hay tantos jugadores chicos así que estos son los mejores vamos a pasar a por este harry soutar que lo primero que hay que decir es que es un gigante que tiene dos metros de altura 80 también de potencial 82 de fuerza el ritmo es lamentable pero bueno con esa fuerza y con esa altura lo compensa un poquito para sacar el balón tampoco te vale precisión de cabeza se me queda un poquito corto para la altura que tiene pero bueno con los entrenamientos y demás pues va a ser bastante buen central y es lo que hay chicos es de los mejores así que tiene que estar aquí vamos a pasar a por un jugador de emiratos árabes tenemos a este yajía nader el jugador del al hain que tiene 79 de potencial tampoco es que sea un jugador súper top pero bueno tiene buena resistencia tiene fuerza tiene buena agresividad que hay para dar bien de palos en el centro del campo pues no está mal puede jugar también de central así que este yajía nader recomendado chicos como de los mejores asiáticos vamos a pasar al siguiente que es este coqui shaito que tiene 5 de pierna mala y eso es bastante interesante también termina contrato tiene valor de mercado de 1 con 7 así que lo podríamos fichar por 1 con 3 más o menos 1 con 4 por ahí tampoco es la gran cosa tiene buen equilibrio aceleración está bastante bien con 78 para la media que tiene 73 de regate que no está mal 68 de finalización pero bueno es que tiene al final 65 de media puede jugar en la banda izquierda también pero eso de 5 de pierna mala pues es un plus al final y encima acaba contrato le podemos fichar un poquito más baratito así que este shaito para equipos de segunda división o de tercera inglesa y demás pues está bastante bastante bien vamos a pasar a este yuma o bata este portero japonés que también tiene 78 de potencial 183 de altura que bueno que tampoco está mal del todo 73 de salto que para tener 63 de media está bastante bien colocación en la ve la verdad es que es bastante malo colocándose pero bueno al final tiene 63 de media chicos que esperamos tiene el rasgo de sale de la portería a mí particularmente me gusta mucho así que este o bata mejor portero asiático chicos vamos a pasar a este takuhiro nakai este jugador del real madrid que también acaba contrato por cierto tiene 86 de potencial después de cubo es el jugador que más potencial tiene de toda asia y bastante interesante porque tiene 16 añitos 1 78 de altura 4 de filigranas 4 de pierna mala como os he dicho acaba contrato y su valor de mercado es de uno con dos así que lo vamos a conseguir por debajo del millón ya os digo también para equipos de segunda tercera cuarta división está bastante bien no es un jugador que destaque prácticamente nada pero bueno es que tiene 62 de media chicos tiene 70 de visión que está bastante bien para la media que tiene tiene buen pase regate 67 control de balón 69 ya os digo para la media que tiene pues no está mal porque al final va a ir subiendo bastante rápido y es un jugador súper interesante y que acaba contrato recordar y el último jugador del vídeo es este jugador de arabia saudí tenemos a khalid al ganam 79 de potencial chicos tiene un ritmo normalito buena agilidad buen equilibrio para tener 60 de media y es un jugador con 60 chicos pues que esperamos tampoco va a destacar prácticamente en nada pero bueno era el jugador de arabia saudí con mejor potencial y tenía que entrar en el vídeo chicos tenía que entrar en el vídeo para tener un poquito de variedad y vamos a repasar los potenciales de todos los jugadores tenemos a este al ganam con 79 tenemos a nakai con 86 y acaba contrato recordar tenemos a obata con 78 a kokisaito con 79 recordar también esas cinco de pierna mala tenemos a nader con 79 soutar con 80 ave con 81 arzani con 82 son minq con 79 suga guara con 80 tenemos a tomiyasu con 83 dohan con 82 83 para kangin lee 82 para kim ninja y jugador el más recomendado del vídeo chicos recordar y take cubo con 88 y jugador con más potencial de toda asia chicos espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido dejadme en comentarios que otros países queréis que continentes lo que os gustaría dejármelo en comentarios y lo hacemos para la siguiente semana suscribiros si no lo estáis dejad vuestro like nos vemos prontito esta semana se vendrán ya cositas intentaré coger toda la normalidad con los vídeos con el canal chicos cuidaros un abrazo a todos chao